Bueno, recuerda que al término del mes de febrero, al término de las inscripciones, hablábamos que más de un 85% se habían logrado inscribir. Ahora, en esta ocasión, hay escuelas que ya, que se tenía problema o que no lograban su inscripción en el mes de febrero, hay escuelas que ya lograron la inscripción. Sí hemos tenido respuesta de inscripción en las escuelas, definitivamente. Estamos hablando de que con toda seguridad se va a captar, pues qué te diré, a lo mejor un 99%, 98% de lo que se tenía inscrito. Estamos hablando de 82 mil estudiantes. Hemos recibido solicitudes de cambio de escuelas privadas a públicas y bueno, se les dan las opciones para que se inscriban. Aquí hemos recibido alrededor de unos, qué te diré, algunos 20 casos, independientemente de los que se reciban en las escuelas en forma directa. Ya lo veremos en las primeras semanas de inicio. Gracias. Gracias. Gracias.